El fin de semana pasado estuvo marcado por el Clásico de España, mientras en otras latitudes se iba a jugar el de Francia, donde sorpresivamente dos jugadores no iniciaron en el once del Paris Saint-Germain. Al parecer la gran estrella Kylian Mbappé y el pilar del mediocampo Adrien Raviot tenían la cabeza en otro partido, pues la razón por la que llegaron tarde a la charla técnica fue el Clásico de España. La información proveniente de Francia asegura que ambos se retrasaron porque estuvieron al pendiente del primer tiempo entre Barcelona y Madrid, ambos equipos que tenían en la agenda a los futbolistas franceses para reforzar sus líneas. Pero todo quedó en rumores. Lo cierto es que se llevaron una buena lección al no seguir los lineamientos de Thomas Tuchel en el PSG. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.